Hey, que show amigos, bienvenidos a un vídeo más. Bueno, el día de hoy nos vamos a, bueno, nos invitaron, nos invitaron a una fiesta privada, es de la cultura veracruzana, va a ser música, obviamente. El evento se llama La Puerta, es una fiesta, se llama Pandanco, que básicamente es, pues, un grupo de personas se reúnen en una casa y se ponen a tocar lo que es, este, con jaranas, bueno, es una fiesta jaranera. La jarana es un instrumento de cuerdas tradicional de Veracruz y aquí hay muchas personas de esa zona. Entonces, se reúnen una vez cada mes para, pues, convivir, platicar e intercambiar experiencias como músicos. Y, la verdad, sí, es una, bueno, me dijeron que es una experiencia muy chida. Básicamente, estrenan, ah, también hay baile y, pues, sí, una fiesta chivecita. Y les voy a poner ahorita una muestra de lo que es el evento. Básicamente, estrenan, ah, también hay baile y, pues, sí, una fiesta chivecita. ¡Gracias! 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 Y de igual manera esta lo que es la jarana tienen como es la mandíbula de una mula tiene que ser la mandíbula de una mula específicamente porque porque hace un sonido como estilo como si fueran unas maracas pero distinto porque las muelas de la mandíbula de la mula son como huecas tiene un sonido medio particular voy a poner aquí también un videito y 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 eso fue lo que es y 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 Espero les haya gustado, es una experiencia distinta, conoces a mucha gente, ves otro tipo de cultura mexicana, tradicional, entonces por ahí vamos a estar promoviendo un poco ese aspecto de cultura mexicana, espero les haya gustado, ya saben suscríbanse y denle like al video si les gustó y compártanlo y diviértanse pequeños, nos estamos viendo en otro video, bye